Shanique en fórmula con Shanique Berman Hola que tal, que gusto saludarlos como todos los días de lunes a domingo Muchísimas gracias por acompañarnos en este su programa Y hoy me acompaña mi rey y hermosa Ana Luz Alza Hola querida Shanique, estoy contentísima de que estemos en un programa aquí en vivo De podernos tocar, que te quiero mucho Te amo Y te extraño Y te extraño Sí, te extraño, pasan los días y te extraño Y bueno, también que toda la gente vea el esfuerzo que hacemos por estar aquí en vivo El esfuerzo de Grupo Fórmula Y que los queremos mucho y tenemos la mejor información de espectáculo Así es, y bueno, creo que tenemos que hablar de ciertos temas que han surgido últimamente Y uno de ellos es ¿Por qué alguien que es guapo y que está lindo Y que sí le gustan mucho los tatuajes como Cristian Nodal Ya se tatuó incluso encima de la nariz? O sea, fíjate que la nariz Te puedes hasta volver disco porque estás viéndote, no sé, los dibujos o no O estoy loca No, no creo que te puedas volver disco Pero sí creo que Cristian Nodal, pues bueno, tiene un apasionamiento con los tatuajes muy particular Y le gusta tatuarse todo, todo Y no creo que vaya a ser su último tatuaje, Shami Yo creo que va por más En la cara En la cara En la cara Y tú, ¿qué sientes que qué significa eso? Porque digo, yo pronto nadie va a existir que no esté tatuado Exacto Pero tatuarte la cara, que es tu carta de presentación Bueno, nadie lo va a confundir No, por supuesto que no Ya no hay nadie que lo confunda Va aquí, en Nueva Zelanda, en Australia, en Nodal, ¿no? Tiene los corazones rojos ¿Será por eso como carta de presentación fuerte? Pues yo creo que él tiene una necesidad como de comunicar muchísimas cosas y su forma de... Pero las comunica cantando Claro, cantando y con tatuajes porque es un apasionado de los tatuajes Le encantan los tatuajes Y creo que se tatuó la cara, esta ristra que se puso aquí en la cara como de banderillas Parecen banderillas Este, se las hizo porque estuvo con una persona que le puso unas banderillas literal Y le gustaron y dijo, y me las voy a tatuar Y se las fue y se las tatuó No, hay mucha gente que dice que es por llamar la atención Que es porque quiere, este, que porque está desubicado Pero no sé, Shami No tiene que llamar la atención No, es famosísimo Es como si dijera que Britney Spears tiene que llamar la atención No, Britney Spears, pues simplemente le gusta ser como es y ya Pues sí, y mira, esta padre Él, como dicen, va a encontrar a alguien que sea de la horma de sus zapatos Claro, y ahorita está saliendo con una chica Con una rubia igual que así, muy perfilbelinda Y anda muy contento Y pues esperemos que se le dé el amor a Christian Nodal Porque él dice que viene saliendo de un golpe muy fuerte en su vida O sea, refiriéndose a la relación que terminó con Belinda Yo te voy a decir cuál es el único problema Qué bueno que él dijo que fue por lo del dinero Pero el único problema es que si de por sí los hombres están sacados de onda con nosotros Diciendo que somos unas interesadas Que queremos vivir de ellos con esto Con alguien que además es joven Porque tiene 23 años Que le llega a pura juventud Imagínate el precedente que nos deja con toda la influencia que él tiene en la juventud O sea, no dejen que les pidan ni pa' los dientes Porque yo a mi marido sí le pedía pa' mis dientes Claro Ahora me pide él Ya cambió Toda la vuelta Ya cambió la dinámica Me cambió la dinámica Pero yo le pedía todo El seguro médico me lo pagaba a él A él y a mí Mi ropa me la pagaba a él A él y a mí El coche igual Ahora es al revés Pero 100 años después, ¿verdad? Entonces a lo que me refiero es que Ante la juventud Lo de Christian Nodal es un impacto Que no nos hemos dado cuenta Nosotros nada más Mucha gente dice Es que, dijo de Belinda No hombre, olvídate de Belinda Es que le llega a todos los chavos Y chavas ¿Y qué es lo que está diciendo? Que si alguien te pide pa' los dientes Es una interesada Es que se acaba el mundo Y eso que él es putrimillonario Claro Imagínate con un chavito de 23 años Que acaba de acabar su maestría Ponte tú, o su carrera Y que acaba de empezar Y le piden pa' los dientes Se va a horrorizar Y si un rico Sí, si un rico se asusta Imagínate una persona que batalla más Porque yo te voy a decir O sea, yo me casé joven Pero antes de casarme Tuve muchos novios Y yo le decía a uno de mis novios Ponle a tu carro Anita Porque Anita es mi primer nombre Y le pintaba a Anita Y luego tenía que volverla a pintar Y se cortaba conmigo Y a mí no se me hacía eso Que fuera de interés Un día yo choqué y dijo No, mi papá me va a matar Y uno de mis novios me dijo No, no, yo te lo mando a arreglar Que ni se entere Y por unos dientes Pero ¿sabes qué? Sali un escalón el carro A no arreglarlo Como que ahora Bien lo explicas La dinámica cambiada Porque Con esto de la liberación femenina Como que Perdimos Exacto Todo lo que creímos que ganamos También perdimos Sí, también O sea, también perdimos cosas Y ganamos autonomía Y ganamos independencia Y ganamos muchísimas cosas Pero eso también significa Dejar de ser tan tuteladas Y hacernos cargo de nosotras mismas Que no está mal Por supuesto que no está mal Pero es muy complicado Claro que es complicado Porque nosotras Somos las que tenemos a los bebés Entonces Trabaja Cocina Ten al bebé Ten las náuseas Amamántalo Lleva al otro a la escuela Llega del trabajo Mantén todo Y encima Llega a hacerle A lavarle la ropa al señor Y atenderlo Porque ellos siguen queriendo Que los atendamos Y que él No te quiera dar Para los dientes Siendo rico Siendo rico Es que Porque ahí no decía Págame mi deuda De hacienda Que son cuatro millones de dólares Claro O de pesos Aparte de lo que le diste A mis papás Acuérdate Porque todo Ajá Pero 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 que le pudo dar A mis papás Yo creo que también Era una situación De que estaban comprometidos Pero no estaban casados Entonces Cristian Oval No tenía por qué hacerse cargo De la familia de Belinda Y eso le ha de haber molestado Pero vuelvo a lo mismo Siendo tan rico Siendo tan rico La molestó Para darle una cosita A los papás O darle Este Para los dientes Es como apatí Para mí Disparar un refresco Allí Sí, claro Y si ya nos duele Dispararle un refresco A nuestros novios Y a los papás De nuestros novios Pues ¿Dónde está el amor? O qué codos son? O ¿Qué es exactamente Lo que quería Cristian Oval De Belinda Sabiendo que Belinda Era una mujer Es una mujer Ah, bueno Pero bien ¿Qué será por mí? Bueno Creo yo Que Tuvieron alguna noche Punto Sí, claro Y no cualquiera Puede llegar a Belinda Ni a cualquiera Belinda Le va a regalar Sus besos Sí, pero Dejemos de ver a Belinda Como un trofeo También, Shani Creo que eso Ha pasado Pero que quiere Azul celeste Que le cueste, ¿no? Pues sí Pero ya no se usa Tanto esa filosofía Yo creo que ya Se está rompiendo Todo ese estigma Del que quiere Azul celeste Para llegar A un poco más De equidad Entre ambos géneros Lo que sería padrísimo Es que las mujeres Ganáramos igual Que los hombres O más Porque tenemos Muchísimas más responsabilidades Neta Tú crees de verdad Se llama Natalia ¿Verdad? Natalia Ferreira La novia de Marcando Nadia Ferreira Tú crees de neta Dímelo de tu corazón Ponte la mano En el corazón Quiero ver qué trazo Y dime Tú crees de verdad Que ella va a andar Con alguien De cuarenta años mayor Porque le encanta Como cuchiplancha ¿Quién sabe? Los cuarenta años No estás sano Ponte la mano En el corazón Ya Tengo la mano En el corazón Es que acuérdate Que también A los cuarenta años Ya no son tan grandes Ya a los cuarenta años Le lleva cuarenta años más Que ella Bueno Ya cuarenta años más Es mucho Es mucho Pero ya ves Este ¿Cómo se llamó Este actor Que se apega Antonio Pues obvio Que tuvo hijos A los ochenta Ah no Si Anthony Hopkins ¿No? El mexicano El mexicano No Y el papá de Julio Iglesias Ándale Que se murió a los noventa y dos Dejando a su mujer embarazada No No Imagínate Entonces Tú crees Y la mujer tenía veinte años ¿Tú crees de verdad Que alguien se quiera acostar Con un cuate de noventa y dos años Si no es el papá de Julio Iglesias O si no tiene un chorro de plata O si no No O sea Entonces a mí no me diga De que dejemos de ver Los como trofeos Cuando sigue pasando todos los días Y salen en la portada de Lola Porque en esta semana En la portada de Lola Salió Nadia Ferrer Estoy locamente enamorada Y soy tan feliz Claro Yo también soy muy feliz Con avión Con esto Con el otro Porque ella solo fue Mis paraguay Ni siquiera fue Mis universos ¿Y qué ganan las mises? Nada A veces que les den un papel Sí A veces que Y es Y ir con Marc Antoni ¿Sabes lo que significa? Andar toda de Cartier Con De marca Con bolsas Con viajes Es que esas cosas Siguen existiendo Entonces no me digas tú a mí Estoy aquí a Nanu y a mí No Chalín Gracias a ti Gracias a la luz Por esta gran oportunidad Y este momento Para mí Es muy importante Siempre que tengo la oportunidad Que los medios de comunicación Me dan esta oportunidad De poder Estar con todos ustedes Después de 51 años De carrera Ya todo lo que viene Viene de arriba Viene de Dios Que me sigue bendiciendo El estar aquí Con todos ustedes Y que además No sé Se ha de sentir raro Porque Como Que ahora No solamente Se llaman Por los terrícolas Sino porque Alex Coyer Tu hijo Que también es compositor Y artista Es el novio De Dana Paola Bueno Estamos muy contentos Estoy muy feliz Veo a mi hijo Muy feliz Con esta relación No solamente En lo artístico En lo profesional Sino en lo sentimental Este Muy contento De ver a mi hijo feliz Está pasando por una etapa Muy bonita Muy bonita Este Pienso que Es una relación Bueno que hay que dejarla En manos de Dios El tiempo que sea necesario Pero muy contento Pero fíjate Que lo que me sorprende Sobre todo Es que Creo que la primera vez Que Dana Paola Habla de una relación Sí abiertamente Exacto Sí Porque Cuando estuvo con Con Eleazar Gómez No bueno Nunca lo dijo Claro porque además Ella tenía 14 Y el 24 Era menor de edad Y nunca lo dijo Pero incluso después Cuando creció Ella jamás lo admitió Sí También decían Que anduvo con Yatra Sí Dijeron que Pero tampoco Ella nunca Lo puso en sus redes Sin embargo Sí puso Llevarnos juntos Ya Cuánto tiempo lleva Con Alex Aproximadamente Como un año Un año De cumplir Y lo puso Por primera vez En la historia De Dana Paola Lo puso en sus redes De gracias Por escucharme Por verme Alex Joyer ¿Te hace Le hace canciones A los terrícolas O a Dana Paola O no? Ahorita yo acabo Ahorita yo acabo De terminar Un tema Que me escribió Mi hijo Para mí Muy pronto Será A la plataforma Se titula Este Por última vez Se llama El tema Que me acaba De componer Mi hijo Está trabajando En otro Y sí Yo creo Que tiene Muchas colaboraciones Con Dana También No solamente En lo escrito Sino en cuestiones De producción También Ah ok También trabaja En producción Tu hijo Sí Mi hijo Es productor También Mi hijo Es productor Cantante Actor Compositor Y bailarín O sea Súper Ah Bailarín Y bailarín Súper bien ¿Y tienes más hijos? Sí De mi primer matrimonio Tengo dos ¿Qué son? ¿Quiénes? Néstor Junior Néstor Junior Y Daniela Ninguno de los dos Se dedicaron A la cantada Y con mi segundo matrimonio Tengo tres Daneli Que también está En el medio artístico Este Alex Y mi niña chiquita Que está en el modelaje ¿Cómo se llama? Marieli Marieli Daneli Alex Y Marieli Ah mira Y entonces tienes cinco hijos Sí ¿Y a los cinco ¿Lo mantienes? A todos Eso A todos De hoy Mira Yo creo que Es una obligación No solamente Ya el hecho De que ellos Hayan hecho Su vida Para mí Los hijos Si me hicieron Hijos Se casen Tengan familia Yo creo que es una responsabilidad De por vida Este Siempre y cuando Me necesiten Ahí voy a estar Sé que ellos están Realizándose Como personas Y la van a hacer Muy bien Porque van por el camino Correcto Y eso me da mucho gusto Néstor Daniel Hoyer ¿De dónde es El apellido Hoyer? Holandés Holandés ¿Y tú ¿Dónde naciste? En Venezuela En Venezuela ¿Sí conoces El mapa venezolano? ¿No lo has visto? ¿Nunca? No Bueno En el mapa venezolano Ahí arriba Hay una Como una cabecita De gallina Esa es una península Ahí nacimos nosotros Todos mis hermanos Los terrícolas Originales Se llaman La península De Paraguaná Ok Ahí nacimos todos ¿Y todos Los terrícolas Son hermanos? Éramos hermanos Sí Excepto el de la guitarra Que era Sobrino político De mi hermano Johnny Ah Pero también Pero también Era aparte Como los ángeles azules Exactamente Y siguen Puntos Y siguen Vigentes Los terrícolas No Ya el único Que queda Soy La voz original De todos los éxitos Más de 30 éxitos De los terrícolas Este Y vivimos Experiencias Hermosas Aquí en México Creo que Ha sido el país Que nos ha O por lo menos A mí ahorita Me ha mantenido vigente En toda Latinoamérica Sigo Llenando conciertos Gracias a Dios Pero con el nombre De los terrícolas Néstor Daniel Voz original De los terrícolas Y dime una cosa Quien se quedó Con el nombre Los derechos De los terrícolas En los Estados Unidos Yo soy el propietario Aquí en México Lo estamos peleando Y ya estamos A punto De registrar El nombre Porque yo he oído Que se presentan Los terrícolas Hay muchos Yo creo que Un periodista De Colombia Una vez que estudiamos En Colombia Digo Que los terrícolas Éramos el grupo Más clonado Del mundo Que fuerte Oye Y cuando Alex Te dijo Soy novio De Dana Paola Lo empezaste a ver Y Dana Paola Digamos aquí Es una de las figuras Más exitosas Porque sigue Siendo exitosa O sea Muchos niños Que piensan Como niños Pero muchísimo La mayoría Se quedan Pues ahí Sí Es difícil Es difícil Como quedar el brinco Ya cuando son adultos Sí Yo que me acuerdo Luis Miguel Y Cristian Castro ¿Eh? Cristian Castro ¿Y Dana Paola? Dana Paola Belinda Belinda Pero digamos De que son contados Con las manos Aquí la pregunta es Cuando te dijo Ando con ella ¿Qué le dijiste? Que bueno ¿La conoces? Sí Sí Tuve Tuve el placer De conocerla Me pareció Una chica Muy inteligente Muy centrada Con los pies Sobre la tierra Una persona Que se sube En el escenario Es todo un artista Cuando se baja Es el ser humano Más hermoso Que puedes conocer Es sencilla Muy sencilla Muy humilde Y bueno Eso Dana Me imagino Que lo ha conseguido Porque desde chiquitita Pues ha Trabajado En esta carrera También Para ella Digamos Es lo común Y corriente Sí Ella creció En los foros Ella creció En los foros ¿Y crees que se casen Alex Hoyer Y Dana Paula? Mira Todos sabemos Que una relación Entre una pareja No se puede garantizar Ni se puede decir Como te dije al comienzo Yo lo dejo En manos de Dios Se están llevando Se están llevando muy bien Hay mucha comunicación Entre ellos Los dos comparten Lo mismo Pero no le ha dado anillo Todavía no Que yo sepa Todavía no Están jóvenes Están jóvenes Comparten Canciones Producciones Y yo creo Y yo creo que cuando Hay ese tipo De comunicación A lo mejor Puede ser una relación Que puede durar Muchos años Pero ¿Hacen duetos También a Dana Paula Y Alex Hoyer No Todavía no Está previsto A lo mejor En un futuro Si pueden grabar Algún tema juntos Eso estaría padre Sí, estaría Bueno, estaría Súper padre También Porque Dana Paula Es una artista Súper consolidada Y la verdad Qué padre Que den a conocer A productores Y a cantantes Que tal vez Están como Más en el chato Luchando Claro Eso es muy importante Y sobre todo Pues en el caso mío Con estos 51 años De carrera Chanín Dios me vuelve A dar la oportunidad De meterme A un estudio De grabación Y grabar Un tema clásico Yo vengo Con una intención Chanín De Recuperar Esos temas Románticos De antes Como ¿Cuál fue el éxito De los terricores? Bueno, fueron muchos Mamita Fue Te juro que te amo Luto en el alma La carta Dos cosas Hoy te confieso Este Dos cosas ¿Cómo iba El corito De la carta? La carta ¿Te acuerdas Que comenzaba Hablando una muchacha Y Oh, carta de Néstor ¿Qué me dirá? Recuerda Pensando en mis cosas Que serán Y el estribillo Era Que nunca Que nunca pruebe Vigor Que nunca sufra Una pena Y que nunca Se enamore De las mujeres Ajenas Ese fue un gran éxito ¿Tú no pruebas Vigor? ¿Cómo? Tú no pruebas Vigor Muy poco En situaciones Y yo creo que por eso Estos 51 años Se dicen fácil Y mis condiciones vocales Siguen igual Porque he salido A administrar mi carrera Y si de eso Y si de eso vivo Y si por eso me pagan Y no hay una cosa más rica Que te paguen Por hacer lo que te gusta Ah, claro Parece que ni es trabajo Claro Para nada Para nada Son vacaciones Entonces Traigo Traigo un nuevo proyecto Chamín Hermoso Yo siempre fui desde niño Admirador de Sandro De América Claro Yo digo que él fue El artista que me Inyectó Ese romanticismo En la vena Yo me acuerdo Como anécdota Rapidito Mis hermanos pedían Juguetes en Navidad Y yo pedía Un álbum de Sandro Y se pudo jugando Y yo oyendo El disco de Sandro Y lo vamos Y esperamos Que pronto Nos los presentes acá Claro Y ya nos queda Muy poquito tiempo Pero antes de despedir A Néstor Daniel Joyer De los Terrícolas Que aparte Que aparte Es el papá De Alex Joyer Que yo lo conocí Por ser el novio De Rana Paola La verdad ¿Te gustaría Que hubiera boda? Si así Dios lo quiere Mami Yo creo que Yo creo que Yo creo que Preguntarme Y preguntárselo a él En este caso Él es el que se va a pasar Pero es que te dice Bueno Él me dice que Papi Nos llevamos muy bien En un futuro A lo mejor Puede pasar Ay que bueno ¿Y ya viven juntos? No se van Hasta que yo sepa Mi hijo tiene su apartamento ¿Aquí en México? Sí en México Y Dana tiene su casa ¿No viven en Estados Unidos? En ambas partes Mi hijo Va a los Estados Unidos Va a Monterrey ¿Él es gringo ¿Él es gringo Tu hijo? Sí Nació en Los Ángeles Ok Y Dana Paola no Pero igual se puede hacer americana Bueno pues Muchísimas gracias A Néstor Daniel Joyer La verdad que Placer tenerte ¿Cuándo nos traes Tu nuevo proyecto Con las canciones de San Luis? Muy bueno Ya está en todas las plataformas ¿Nos puedes decir Tu nombre artístico En redes? Néstor Daniel El Terricola www.elterricola.com Ahí pueden Este Escuchar La canción de San Luis Por ese palpitar Que tiene tu mirar Yo puedo presentir Que tú debes sufrir Un tema hermosísimo Divino Divino Y con esta preciosa voz Porque qué bonita voz tiene Gracias De verdad Gracias Nos damos un corte Y ya volve Un abrazo Bueno pues seguimos aquí En San Ikenformula Y quiero decirles Que ayer Bueno anteayer Nos enteramos De que Piqué Vive en un departamento solo Después de 10 años De matrimonio con Shakira Y de 10 años De diferencia También entre ellos Yo Cuando ellos se casaron Dije Ay mira Así duran Los que están casados Con Con una mujer 10 años mayor Pero Una y otra vez La vida nos enseña Que las mujeres jóvenes O viejos Si duran Pero que cuando es al revés Como lo de Demi Moore Y Aston Kushner No duran Porque de repente Viene otra joven Y Y Nos lo baja Y que Yo no puedo creer Que él haya estado Con ninguna mujer Que sea más guapa Que se mueva mejor Que sea más exitosa Que tenga más dinero Talento Reconocimiento O sea Aunque tuviera 20 años Shakira se ve de 20 Pero pues si a mi Shakira Le fallan Imagínate Por eso Andar con un hombre joven No es Dicen que hay una encuesta Que han entrevistado A hombres Desde 30 Hasta 90 años Y que todos Dicen Cuando les dicen ¿De qué edad Te gustan las mujeres? Dicen Entre 20 y 30 Sí, claro O sea Pero bueno Nosotros también Podemos decir lo mismo No, no, no Pero ninguna mujer A los Isetra Decir entre 20 y 30 Quiero un galán Entre 20 y 30 No, pues Tú que no quieras El galán Para siempre Pero Este Pero las mujeres Si queremos un galán Para siempre Sí Hasta las de 20 Que se casan Con el de 70 Hasta ellas Tienen el galán Para siempre Pero Como tú dices Si a ella A Shakira Con lo guapa Que se ve jovencísima Ok Es 10 años mayor que él Pero se ve súper joven Sí Tiene acceso a una tecnología Que nosotros no tenemos Porque es impresionante Cómo se conserva Divina Como de 20 años De 20 O sea Tú los ves a ellos dos Y ella se ve más chica Sí, exacto No percibes la diferencia de edades No Él se ve más grande Exacto Y sin embargo Le puso el cuerno Con otra vieja Y de tal forma Se lo puso Que ella se dio cuenta Sí O sea Abiertamente Porque discúlpame O sea Por eso Hubo una discusión O A lo mejor Él le dijo Ya me quiero ir a reunir Con la otra No creo que sea capaz Pues quién sabe De todos son capaces De todos son capaces Pero como tú dices Si a Shakira Que se ve jovencísima Que es millonaria Que es lo máximo Bueno Él también es millonario Él también es guapísimo Pero si a ella Le ponen los cuernos No sé si ella Lo dejó a él Porque se enteró O si él la dejó a ella Pero si es tan bruto Además Para dejarse ver Pues O que le vale gorro También puede ser Que está Como dicen por ahí En Ya sabes Enchufado 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 Muy bonito término Enchufado Porque si no Yo no No me lo explico Sinceramente No, ni yo Ni yo Porque además No es solo que pierdes A Shakira No, tu familia Es que pierdes también A tus hijos Exacto Tu familia completa Bueno, pues Una Una rayita más Para el tigre Tristemente Siempre somos Dos mujeres Las que perdemos Y Cambiando un poco De tema En el tema De Amber Hears Que anteayer Fue cuando dijeron Que había perdido Ella el caso Y que De difamación Yo siento Que Que esa relación Era una relación De dos personas Neuróticas Al último grado Sí, radioactivos Los dos radioactivos Tóxicos Tóxicos A morir Sí Y que los dos Impurrieron En falsedad De declaraciones Y en delitos Y en delitos Y a los dos Debieron De haberlos Dicho Ninguno De los dos ganó Pero el hecho De que Ella Fuera la que Perdiera El caso De difamación Cuando ella misma Dijo Es que él me metió Una botella Una botella De cristal Y me violó Eso fue lo que Ella dijo Y que ella La acusaran De difamación Y no a él Que dijo Barbaridad Y me dio Yo sí les creo A los dos Que los dos Dijeron Mentiras Y que los dos Dijeron horrores Y que los dos Dijeron verdades También Verdades Y que los dos Están muy mal No los veo yo Con ninguna pareja Normal Sinceramente Porque no creo Que sean capaces De llevar una relación Normal Pero el hecho De que el jurado Compuesto por hombres Y mujeres Ganara Ganar Le dieran La ventaja A Johnny Depp No Exacto A Johnny Depp Y la acusaran A ella De difamar Y no a él Y que no dijeran ¿Sabes qué? Los dos Quedan tablas Porque los dos Difamaron Sí Porque los dos Están igual de mal Te das cuenta Que la sociedad En sí La sociedad Normal Porque son jurados Normales De gente Normal Sigue siendo misóquita No Y machista Y machista Sí O sea Y no importa Que ella dijo Me violaron Con la botella De cristal Y no sé qué Igual Dijeron Él gana No Y aparte A mí lo que me Llama muchísimo La atención Es que Amber Heard Es una víctima Imperfecta No es esta víctima Impoluta Que la gente Quiere ver De una pobrecita Víctima Que está En una esquina Llorando Vestida hasta el cuello Está guapa Pero él también Ah claro Pero en él No importa Y en ella sí Eso es lo que a mí Me llama la atención Cómo seguimos Estigmatizando A las víctimas Creyendo que deben De tener cierto comportamiento Y cierta forma de ser Porque si no Son imperfectas Y entonces Se merecen Hasta lo que les pasó Bueno Es más Lo que estábamos diciendo De la diferencia De edades Y del machismo Y de De que siguen siendo Incluso las mujeres Prefieren Que los hombres ganen Ve Mike Anthony Anda con una mujer 40 años más joven Y todo el mundo Dice que divina pareja Que suerte La de ella Claro Ok Que la de mis Paraguay Cuando El príncipe Carlos De Inglaterra Dejó a Lady Di Porque estaba enamorada Enamorado De Camila Que es mayor que él Todo el mundo decía ¿Cómo puedo dejar a la guapa Por esa Ruca asquerosa? Cuando la joven Tenía anorexia Tenía Bulimia Bulimia Tenía todo tipo De traumas Y lo que era Y trastornos psicológicos Y la Camila Y la Camila Se ve con una sensatez Con una claridad Con una Ah pero es más vieja Y más fea Exacto Y no quieren que sea rey Porque se casó con Camila Y porque es más vieja Más fea Sí O sea No te perdonan Ay como la artista esta De Top Gun Ahorita te voy a decir el nombre Que no le hablaron Para la película Cuando ella fue la La protagonista La protagonista Porque ella no se ve Ya bien Ajá No se ve joven Y radiante Como se veía Hace unos años ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pasó el tiempo Sí Sí pero Dice yo no me he hecho Ninguna cirugía No he pasado por ningún quirófano Simplemente he respetado Los cambios que Me ha traído a la edad Y no me volvieron a hablar Para trabajar Entonces ella dice Que hay unos estereotipos Muy grandes en Hollywood Y en el mundo En contra de las mujeres A que quieran edad Bueno Acuérdate cuando dijo Antonio Banderas Cuando era el esposo De Melanie Griffith Y dijo Yo le voy a hacer Una película a mi mujer Porque en Hollywood Cumplir 40 años Es que ya Se te acabó la carrera Y que te moriste Ajá Es mejor estar muerta Porque por lo menos Pasas a la historia Porque si no Te olvidas de ti Y dice Ay no es que tú ya 40 y ahí ya te ves Y te los ves Y se te mata Y después de haber Hecho toda esa campaña En contra de De cómo Hollywood Estigmatiza a las mujeres De 40 años Cosa que no ocurre Con los hombres Exacto De más de 40 años Él deja a su esposa Por una de 30 Claro Por una más joven Vuelve a pasar Se repite como La historia Entonces Yo supongo Que si debe Haber mujeres Que se casan Con hombres Más jóvenes Y que tienen Éxito Pero Por lo que estamos Viendo Y como dicen Si hay excepciones De las redes Sí claro Pero la regla Aunque tenga Una que otra excepción La regla Por lo que lo estamos viendo Es No funciona Te van a dejar Por una más joven Imagínate Te van a Aunque tú seas la rica Aunque tú seas La que mantenga Aunque tú seas La brillante Aunque tú seas Inteligente Te van a acabar Dejando El príncipe Carlos Ya no lo puede hacer Aunque quisiera Ahora que finalmente Ya tiene a Camila En sus brazos Te apuesto De que le van a Pasar ahorita A las de 30 Pero ya no puede Porque bueno Entonces se lo van a hacer Garras Garras O sea Le van a arrancar La piel Que Pelo por pelo Con una pinza De de Pilar Sí, sí De por sí El hecho de que Se haya divorciado Y que su divorcio Fuera tan estruendoso Y la muerte Tan trágica De Lady Di Y que se casara Por una mujer Sea y más grande Y bueno Eso la gente No se lo perdona Que digo Él la veía guapa Pero pero si ahora A ella Ni se va a atrever No, no, no Ni va a voltear Aunque yo creo Que ya está más tranquilo El príncipe Carlos Porque ya tiene Cierta edad Que también Los puede tranquilizar Conocido un hombre Tranquilo Sí Neta Neta No hombre Por favor Hoy día llegó Guido Morán Es un cantante Argentino Nosotros nos vamos A un corte Y ya volvemos Bueno pues ya estamos Aquí con Guido Morán Que nos trae Una canción Espectacular Que se llama Tocado O sea Que nos queda perfecto Sí, estamos tocadas Tocadas Pero de todos lados De todos lados Espero que nos platique Que Guido De que se trata Un poquito Tocado Y luego ponemos La canción Pero para saber Si es tocado Del cerebro Primero un placer Estar acá Gracias por la invitación Tocado juega un poco Con la dualidad De la palabra De que en Argentina Y creo que acá también Se le llama Tocado A las personas Que están un poco locas Sí O muy Pero yo creo Yo creo que en realidad Estamos tocados Pero bendecidos Tocados por la varita Digamos Tocados por la Májarat Natalina Así es Por poder hacer Y tocado un poco Plantea Este tema De comenzar a cortar Con la mirada ajena Sobre nosotros Para poder avanzar Y hacer Los proyectos Los sueños Que uno tiene Y que uno quiere Y sentirse Tocado Pero validado Por uno mismo Bueno Como ustedes Ya se dieron cuenta Es argentino Sí, claro Y muy profundo Muy profundo Pero tiene 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 un acento Hermoso Yo siento que De todos los de habla hispana Es de los más bellos Es el más Sí Lo mismo pienso Lo mismo creo Que pensamos Nosotros De ustedes Estábamos hablando Ahí que es como Muy cantado Más cantado Que ustedes No creo Oye, pero bueno Entonces Lo que yo te entendí Mi querido Guido Morán Que además Está jovencito Y trae Un pantalón Oversize Porque es flaquito Flaquito Pero trae un pantalón En el que cabemos Analu Yo y él Porque sí Que es la moda ¿Verdad? Es la moda Y está bueno Jugar y divertirse También con la moda Mira A ti te queda Porque tiene caderas Chiquitas Pero luego ves A las chagas O sea Como a mis niñas Que se ponen El oversize Y se les ven Las nalgas De este tamaño Y dices O sea Como que Pa' qué Si se te ven Más grande De lo que lo tienes Yo no puedo Usar ropa Oversize Yo tampoco Bueno No, pero no es por gusto Es porque A ti se queda Súper bien Ajá Porque tienes cadera Yo creo que a usted Le quedaría bien Por cualquier cosa Ay papi Pero bueno Tocado es Lo que te entendí yo Es que quiere decir Que estás Que no debes Dejar de tocar Por las malas vibras De los otros Totalmente Totalmente Creo que uno Para poder avanzar En la vida Hay que comenzar A callar Un poco Las voces Que hay en el contexto Y en el alrededor Y yo creo que El qué dirán Ha roto muchos proyectos Ha roto muchos caminos Y creo que es un momento De comenzar a callar Esas voces Para animarnos A ser quienes queremos ser Pues sí Pero pues está cañón Oye Sí, está cañón Porque aparte Porque ya todo es ilegal Y aparte Encontrar tu propia voz Dentro de todo eso No ha de haber sido Una búsqueda fácil Lo que hiciste No, fue muy difícil También vivo Nací en una ciudad Muy chica En Buenos Aires ¿Cómo se? Necochea Es una ciudad De costa Exacto Y soñar Con hacer Lo que estoy Haciendo La música Que estoy haciendo La performance Que hago Era algo muy raro Para ellos Y era como decir Este chico Está loco Digamos De querer Creer Que puede llegar a eso Y bueno Y creer Y creer Digamos Me hace estar aquí Hoy en México Y aquí En Sanique En Fórmula Y vamos a oír Tocando Un cachito Pues Acabamos de regresar Y para todos aquellos Que nada más Tienen radio Y no nos están Sintonizando Vía televisión Que lo que hiciste Que lo que hiciste Haz de cuenta Que sale en el video Bailando Y hay un montón De chicos y chicas Como tocándolo O sea Tocándolo todo el tiempo Y digo ¿Cómo lo hiciste Para aguantar Que te tocara todo el mundo? Ay A mí con lo que me gusta Pero todo el mundo Te tocó Hombres y mujeres Y tú ¿Y tú qué? Y tú ¿Cómo las visitas? Disfrutaba Disfrutaba No Fue un video Muy largo De filmar Y sí Prácticamente Hubo personas Tocándome Durante 20 horas Pero ¿Conocidos? No Eran extras O Bailarines Y bailarines Pero Fue muy divertido Fue un rodaje Muy lindo Y Fue complicado también Por la pandemia ¿No? Hubo que chequear A todo el mundo Hacer pruebas Hacer pruebas Bueno Pero yo quiero decir algo Fíjate que por un lado Tu he tocado Tu canción Guido Morán Está hablando De que no te dejes Tocar Por Por las Ideotas De otro Pero por otro lado Te tocan físicamente Hoy Sin embargo Lo que está pasando Es que tocar a alguien Físicamente Ya No es políticamente Correcto Así es ¿No? A tantos que les agarramos Las pompas Ah ya se acabó esa era Chalik Fue una era Qué tristeza Me siento Nos vamos a extrañar Nos vamos a extrañar Porque sí Sí hubo uno que otro Que tuvimos que Tocarle las pompas Para saber Y te voy a decir Que yo tenía una tía Que era soltera Y lo que me dijo Tenía como 78 años Antes de morir Y me dijo algo Me dijo Lo que más extraño Es que alguien me toque Y no sexualmente No, no, no Pero que alguien La abrace Que la acaricie Pero pues ya voy a hacerle así Yo a Analu Ya me demanda Sí, yo creo que La pandemia también Nos dejó un poco eso ¿No? Por fin Nos alejó Nos sacó un poco El contacto físico En Argentina Somos muy De darnos besos Abrazos Y eso Ya no O sea Ya no son tan cálidos No Y en el trabajo Menos Todo más frío Y en el trabajo Obviamente no También creo que Tiene que ver Con las intenciones ¿No? Por supuesto Ay mira Pero si alguien Quiere ver malas intenciones Créeme Lo va a ver Totalmente Estoy de acuerdo Entonces Pues yo no sé Yo prefiero Que si me toquen físicamente Que no me toquen Tanto mentalmente En mala onda Pero mira Es lo que hay Hay muchas formas De que nos toquen Creo yo Y a veces Y ya ni modo Ya no Uno no va a poder Digamos Controlarlo Eso sí creo Que uno puede poner Los límites Que uno quiere Y ya Pero es una lástima Que se haya perdido El acercamiento físico ¿No? El poder Demostrarle Al otro Digo Yo siempre digo Cuando decimos Mucho gusto Es el único sentido Que no sentimos Del otro En realidad Puede ser mucho tacto ¿No? Claro Pero decimos Mucho gusto Sí Tiene razón Como vemos A la otra persona La hablemos La podemos llegar A tocar Y sin embargo Decimos mucho gusto Esto es lo único Que lo conocemos De la otra persona ¿Y a qué huele Guido Morán? ¿Lo olemos? ¿A qué olerlo? ¿Te dejas oler? Me dejo oler Claro que sí A ver Sí se dejó oler Que se pare Él dijo que sí Nos vemos ahí A ver Ven A ver Yo te digo Mmm Mmm ¿Huele bien? ¿Huele bien? Muy bien Muy bien Huele rico Bueno Es importante A mí Por lo menos Yo soy como Medio obsesivo Con los olores ¿Ah sí? Sí Tienes así como Onda con los olores Tengo mucha sensibilidad Entonces huele mucho Todo Y prefiero Que olas rico Ah no Bueno Tú hueles muy rico Y así Un olor no te gusta Pues huélete a ti mismo Sí Claro Pero ¿Sabes qué? Que tiene razón Como que esta química Que hay en los olores Es súper importante Y él dice que tiene Esa sensibilidad Y está padre Porque entonces Todo el tiempo Hueles bien Hoy sí intento Fíjate que a mí Ni me importa tanto No Tú no eres de olor Yo sí soy súper de olor Así como perrito Tengo que oler Porque si no huelo No entiendo Señores y señores Una declaración Aquí dian a luz Rarísima Perrito Y también ladra Y también ladra Exacto Oye Guido ¿Y hasta cuándo Te quedas en México Mi amor? ¿Y te vas a presentar En algún lado? Me quedan dos días Nada más Acá Fueron diez días Hermosos La verdad que Mi primera vez acá Y sí tuve Una presentación Que salió Así esporádica Y me encontré Espontánea Espontánea Y me encontré Con público Así que me pareció Me voy con el corazón lleno De México De México totalmente Con mucho taco Conmigo Te vas a ser muy lleno Porque mira Babe Hoy precisamente Hay una manifestación Sí Que todo México Se va a parar Entonces Entonces si te sales De acá Te tienes que ir caminando Y te vas a llenar De todos De toda la gente De toda la gente Que vamos a estar Caminando en la ciudad Porque está la manifestación Bueno Queremos oír Cuáles son tus redes Y dónde te puede buscar La gente Que es lo más importante Pueden encontrarme Pueden encontrarme como Arroba Guido Morán Todas mis redes Pueden escuchar mis canciones En las plataformas Y vivir esta experiencia juntos Ojalá vuelva pronto A México Para presentarme en vivo Y bueno Creo que he comenzado Un vínculo con este país Que ojalá sea Durante mucho tiempo Y muy próspero Ojalá sea Y bueno Ya sabes que esta es tu casa Y nosotros nos vamos A ir a un corte Pero lo dejamos Con Tocado De Guido Morán Ya saben Busquenlo en sus redes Y pues déjese tocar Por quien quiera Por quien quiera También Ay bueno Pero a mí me Tantito Sani Creo que hay un poquito De elección Tantito Ay muy piquistriquist Muy sintía ella Bueno Los dejamos con tocado Gracias Gracias a ustedes